Para nosotros es muy importante la articulación que lleva adelante la Subsecretaría de Defensa Civil del municipio con los distintos organismos que hoy en una situación de catástrofe, en una situación de emergencia articulan para que podamos brindar una respuesta a la comunidad. En este sentido tenemos cuerpos de la Fuerza de Seguridad como cuerpos civiles que en distintos estamentos, tanto municipios como gobierno y nación, articulan ante una emergencia. Prefectura Nacional, Policía de la Provincia del Chaco, Servicios Meteorológicos, Guardias Comunitarias, Defensa Civil Provincial y Municipal. Son todos cuerpos bomberos voluntarios que van formándose y se van articulando en pos de lograr la posibilidad de concretar una acción rápida, planificada, profesional, ante una situación crítica o de emergencia. Nos ubicamos en el Parque de Febrero con un stand donde presentamos algunas de las herramientas que tenemos para trabajar y no obstante ello se va a hacer un simulacro, un ejercicio que va a consistir en un descenso desde la estructura del anfiteatro acá del Parque de Febrero, donde los operadores en altura van a hacer una demostración de las tareas que frecuentemente realizamos. Nosotros estamos dentro del protocolo de actuación de Defensa Civil como una parte más del protocolo y prestamos colaboración en todo tipo de intervenciones que respectan nuestra especialidad, que son rescate en altura, rescate vehicular, estructuras colapsadas y también hacemos rescate acuático y búsqueda subacuática con un equipo de buceo. Participar en este evento tan importante, conmemorando un aniversario, el Día de la Defensa Civil Argentina. Y bueno, vengo en representación del Servicio Meteorológico porque me parece un hecho importante, destacado, ¿no es cierto? Nosotros colaboramos permanentemente con ellos, así que me parece excelente que se haga esto. Nosotros trajimos un ejemplar, un ovejero, línea de estructura, llamado Quimbo, un año y medio aproximadamente de edad. Adiestraba con los comandos básicos sobre la disciplina básica, o sea, con esto le quiero decir que está en la etapa de adiestramiento. En líneas generales nosotros estamos más para la parte de rastro de personas, rastro de personas vivas y también de personas fallecidas o desaparecidas. Entonces nosotros contamos con canes de rastreo de personas vivas, o sea, de rastro de búsqueda y de búsqueda de personas en RH, serían restos humanos. Contamos con esa capacidad nosotros logística con canes, mala logística que nos presta el departamento a través de la institución policial, que serían todo lo que sería bota, machete, todo lo que conlleva para llevar adelante el ejercicio, el ejercicio o el trabajo.